La Policía Nacional Civil en coordinación con otras instituciones han tomado la iniciativa de mantener la prevención con una obra de teatro, demostrando a estudiantes de los centros educativos del municipio de La Unión. Déjenme decirle que, bueno, en estas instalaciones de Bautista, darle las gracias al obispo de este lugar porque nos ha facilitado, al señor Villatoro, nos ha facilitado en el sentido de apoyarnos con el auditorio, donde tenemos alrededor de entre 40 y 60 jóvenes del Centro Escolar Pantoja Hijo. Ahí tenemos un grupo de artistas que es de obras y teatrines. En este caso, el Departamento de Prevención va a estar durante esta semana, en los cinco días, haciendo este escenario para diferentes centros escolares. En este caso son complejos educativos. Vamos a tener la Mario Gómez, la Fátima, Raúl Flores Moreno y la INLU. Hoy, precisamente el lunes, es la Pantoja Hijo la que está presenciando este escenario. Esto es en coordinación con la INL de la Embajada Americana y la Organización de las Naciones Unidas de Drogas y otros delitos. El objetivo principal ha sido evitar que más jóvenes sean violentados con la trata de personas, en el camino por cumplir el sueño americano. La obra Máscaras, la travesía, versa sobre una realidad nacional, no solo de El Salvador también, sino que de Latinoamérica en general. Muchos seres humanos, generalmente pobres, en el trato medio, en el trato medio bajo, emigran. Emigran para otro país con la esperanza de un sueño americano, un sueño que muchas veces no se cumple realmente. Porque ignoran lo que implica toda la travesía, que es lo que trata la obra, de sensibilizar a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los adultos que la vean, sobre la problemática real que existe en el tráfico y trata de personas en ese trayecto hacia el sueño americano. La obra representa, de hecho, a una niña que por razones inesperadas también dentro de su vida, tiene que irse. Su papá, tío papá, que es papá de crianza, como también es una realidad nuestra, la manda a traer, con la esperanza de corregirla, porque aquí en el país tiene peligros por ser niña, etcétera, etcétera. Pero para eso paga a un coyote, un coyote que tiene un aliado, que es el zorro, que también es otro coyote. La verdad es que es el ayudante, ¿verdad? Y es el que en realidad pasa al final a la niña, pero el asunto no es tanto si las intenciones de ellos son buenas, ¿verdad? Sino qué es lo que pasa y qué están dispuestos ellos a dar por esa prenda dorada, por esa preciosa joya que un ser humano tiene y que la encomienda a un extraño para que la pase a un lado, ¿verdad? Para que la lleve por lugares inhóspitos, desconocidos, ya en donde no sabe qué es lo que va a pasar en realidad. ¿Vale la pena? Esa es la gran pregunta. ¿Vale la pena? Se mantiene la concientización a los jóvenes que tomen las mejores decisiones para su vida. Informo para el noticiero El Zamorano, Crisia Rodríguez.